De otro lado, en la casa Marqués de Valdés Hoyos, en Cartagena, el presidente Iván Duque se reunió con la estrella de Hollywood, Angelina Jolie, para hablar sobre la crisis migratoria de los venezolanos. Yesenia Carrillo, ¿qué dijeron al término de ese encuentro? Daniela, buenas tardes. Angelina Jolie por primera vez está en Colombia. Ayer estuvo en La Guajira y hoy se reunió con el presidente Iván Duque aquí en Cartagena. Al término de esa reunión, pues se destacó la solidaridad que han tenido los colombianos con el pueblo venezolano, con los refugiados. Dice que es inspirador la labor y lo pudo notar en su visita en La Guajira. La ayuda a los niños venezolanos que están en Colombia fue uno de los temas más destacados dentro del diálogo que sostuvieron el presidente Duque y Angelina Jolie. Conversamos sobre el riesgo de que más de 20 mil niños venezolanos se conviertan en apátridas y su compromiso de apoyar a los niños. Hablamos de la búsqueda de soluciones duraderas para los refugiados. Hablamos sobre la necesidad que queremos abordar para la nacionalización de miles de niños venezolanos en nuestro país que no tienen hoy una situación migratoria definida y que hacerlo es una forma humanitaria de darles a ellos oportunidades. Angelina Jolie, quien ha liderado causas humanitarias en todo el mundo, fue enviada especial por ACNUR para conocer de primera mano y visibilizar la situación que viven miles de venezolanos por cuenta de la crisis socioeconómica en el vecino país. Quiero agradecer al presidente como representante de ACNUR por la decisión de Colombia de mantener abierta la frontera y ayudar a salvar vidas. Por su parte, el mandatario señaló que la visita de Angelina permite alertar a la comunidad internacional sobre las necesidades de los refugiados venezolanos. La visita de la enviada especial Angelina Jolie nos permite a todos reflexionar sobre la coordinación de la ayuda internacional para enfrentar estos fenómenos. Jolie además expresó su apoyo personal para apoyar a Colombia, Ecuador y Perú, países que según ella están cargando con la mayor parte del peso de la crisis migratoria. En esta tarde, Angelina se reunirá con otros refugiados venezolanos. Aseguró que el llamado que se le debe hacer no solamente al pueblo colombiano, sino a todo el mundo, es apoyar precisamente a los venezolanos que vienen padeciendo precisamente esta crisis. Esa es la información desde Cartagena, de Sena Carrillo, Noticias Caracol.